Muy buenas, soy Apo, jugador y coach del equipo profesional de Míticas Plus de Sloth y yo os traigo la guía de sacerdotes sombras para el parche 10.2.5 de Dragonfly Bien, lo primero vamos a hablar un poquito de cómo equiparnos, ¿vale? Qué estadísticas buscar, los tiers, los trinkets, el arma, etcétera, ¿de acuerdo? Empezamos con estadísticas Yo juego una build, esto está orientado sobre todo para Míticas Plus, ¿de acuerdo? Si vamos a jugar Míticas Plus altas, necesitamos subir nuestra versatilidad No es una estadística muy buena para hacer DPS, aunque no es mala del todo Probablemente no es la mejor, pero en supervivencia sí que la necesitamos, ¿vale? Así que yo sacrifico un poquito de estadísticas para subir la versatilidad ¿Qué buscaremos? Buscaremos tener alrededor de 2.200 de crítico Podemos tener un pelín más, un pelín menos, 18-19% es correcto Celeridad buscaremos unos 5.700, ¿vale? Yo voy un pelín corto, tendré que subir un pelín, pero es muy poco Buscaremos unos 5.700, ya que cuando usemos la utility de la runa subiremos a 6.000, ¿vale? Que es como el sweet spot para tener una buena celeridad Y el resto lo buscaremos en maestría, ¿vale? 5.600, a partir de 5.500 estamos bien Yo voy un poquito pasado, por lo tanto tengo que cambiar un poquito de maestría por seriedad Pero estamos correctos, ¿vale? A partir de ese momento todo versatilidad ¿De acuerdo? Yo voy con 3.500 Cuanta más versatilidad, más supervivencia tendremos Y más case altas podremos jugar En este nivel, con esta versatilidad podemos hacer case perfectamente 30 Vamos a sobrevivir casi todo, ¿vale? Para 32 o algo así ya deberíamos subir un poco más Pero bueno, eso también podemos jugar con el flash, ¿vale? Porque podemos jugar con flash de versatilidad, que nos va a dar un poquito más de supervivencia O con flash de crítico para aumentar un poquito nuestro daño, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto de las estadísticas Si queréis jugar sin versatilidad porque vais a hacer case más bajas Todo lo que perdáis de versatilidad lo subís en celeridad a maestría Y algo de crítico, ¿vale? Y vais a aumentar un pelín vuestro DPS Pero bueno, es perfectamente correcto Si vais a jugar véticas a partir de 27 O así, hay que jugar con algo de versatilidad por supervivencia, ¿de acuerdo? A nivel de adornos, ¿qué queremos con los adornos? Es muy importante, sobre todo si vais a jugar a build de versatilidad Que juguemos doble adorno de maestría, ¿vale? Que cuando estamos por encima del 90% de vida tenemos maestría adicional, ¿vale? Se llama Blue Silken en inglés En español no sé muy bien cómo es Pero bueno, es el que nos da maestría, ¿vale? Esto nos permite sumar 1200 de maestría a nuestro equipo Y toda esa maestría que sacrificamos la podremos sumar a versatilidad, ¿de acuerdo? Así que con el Shao Priest es perfectamente viable Jugamos con doble de estos Tier, podemos romper por donde queramos Ya que como todas las estadísticas nos sirven, al final Luego tendremos que ajustar Que rompemos por una pieza que nos dé más crítico Bueno, pues en nuestros crafteados Bajaremos crítico para subir otra pieza Si os fijáis, yo llevo un collar crítico versatilidad Un cinturón versatilidad maestría La pechera celeridad versatilidad Al final hay que ir ajustando un poquito nuestras estadísticas con los crafteados, ¿vale? Así que podemos romper prácticamente por donde queramos Trinkets, aquí tenemos un poquito Algo que se puede abrir un poquito más Este trinket es muy bueno Es la branch, es la de Waker's Manor, ¿de acuerdo? Este hay que usarlo prácticamente siempre Recomiendo bindearlo con vuestro Con vuestro Power Infusion, ¿vale? Porque sucede dos minutos Nos entra muy bien O sea que perfecto Y luego aquí tenemos el pasivo Que el pasivo podemos jugar Con este que es un poquito más de supervivencia Que es el de versatilidad Que es con el que juego yo Pero también lo podemos cambiar por el pip ¿Vale? El pip nos da un poquito más de daño Así que bueno, si vais a hacer míticas bajas y tal Podéis jugar con el pip Que vais a jugar míticas un pelín más altas Pues jugamos con el Seastar, ¿vale? Que está perfecto Y luego ya a nivel de arma La bis sería esta, ¿vale? Porque esta arma El golpe que da es muy fuerte Así que Intentaremos buscar el arma esta Que por debajo del 35% Tiene el use Que le aplicamos un golpe muy fuerte, ¿vale? Y eso sería un poquito el resumen De qué equipo tenemos que buscar Ya veis que no es muy complejo Ya que nos sirven Todas las estadísticas Y podemos ajustar al final Estadística arriba, estadística abajo Con nuestros crafteados Bien, vamos a hablar de las posibles builds Que tenemos, ¿vale? Principalmente tenemos dos builds Que podemos diferenciar un poquito Para Forti y para Tyrannical Aunque no es exactamente así Pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? En semana de Forti Jugaremos con el Void Eruption, ¿vale? Esta normalmente Digo que se juega en Forti Porque es una build más orientada A packs grandes Que van a durar más tiempo Y a jugar Bosses con packs metidos dentro ¿Vale? O sea, cuando jugamos un boss Y le metemos bichos dentro Pues con esta build Es con la que más daño Le vamos a conseguir hacer al boss Y al pack, ¿vale? Y además Nos permite como hacer packs más grandes De 10, 12, 15 bichos Sin perder el dot Y puede durar el pack bastante más Y hacer bastante más daño ¿De acuerdo? La otra build Está un poquito más orientada A Tyrannico Ya que es una build En la cual Bueno, Tyrannico Y packs más pequeños, ¿vale? O sea, packs por debajo De 8 bichos Siempre vamos a jugar Intentar jugar siempre Dark Ascension, ¿vale? Y además Si hacemos bosses solos En los cuales no podamos Meter bichos dentro Esta build nos va a hacer Bastante más daño En single target, ¿vale? Porque tenemos por aquí El boy Torrent y tal Esta tiene CDs de 1 minuto La otra es de 2 minutos Y en las 2 builds Jugaremos con Mindbender Que es un CD de 1 minuto ¿Vale? O sea, las dos se juegan muy similar Lo único que En una tenemos El CD de 2 minutos La cual Vamos a hablar ahora de ella Y tendremos una habilidad nueva Que tendremos que entrar en rotación Y en cambio Con esta build Pues no tenemos esa habilidad Y nos quitamos una habilidad De la ecuación ¿De acuerdo? Bien, vamos a poner un poquito De base teórica De cómo funciona Shadow Priest Lo primero que tenemos Que tener en cuenta Es que todas nuestras habilidades Generan Sanity Nuestra barra de recursos Excepto una Que es el de Boring Play Que consume Sanity ¿De acuerdo? Siempre estaremos generando con todas Y consumiendo con esta Siempre intentando no capear Nunca la nuestra Sanity ¿De acuerdo? Aparte de eso Tenemos que tener en cuenta Que nuestro Mindbender Nuestra pet Interactúa con el Mindblash Y con el Death ¿De acuerdo? Cada vez que tiramos la pet Tiraremos todos los Mindblash Y todos los Death posibles En esa ventana de tiempo Ya que aumentan el tiempo De duración de nuestro Mindbender Y harán que peguemos bastante más ¿De acuerdo? Aparte de eso ¿Cómo es nuestra rotación? Pues funciona por prioridades Vamos a tener que tener prioridades Dentro de qué queremos gastar primero ¿Vale? No hay una rotación fija como tal Tenemos que tener en cuenta Que nuestra prioridad número uno Van a ser gastar Los Death Y los Mindblash Son nuestra habilidad principal de daño Los dos Así que siempre intentaremos tener Mindblash a CD Y Death a CD Y cuando tengamos estos dos Que ya están en CD Pues meteremos el Mindgames Y cuando el Mindgames También esté en CD Pues meteremos el Mindfly Que es como el Filler ¿Vale? La habilidad que usamos Para cubrir el espacio Donde no tenemos nada ¿Vale? Usaremos a CD Nuestra CD de un minuto La Pet Y luego dependiendo de la build Pues usaremos nuestro CD de dos minutos O de un minuto ¿De acuerdo? Con la build de dos minutos Que es la que estamos usando ahora Vamos a tener algo nuevo en cuenta Y es que esta habilidad Convierte el Void Eruption En el Void Ball ¿Vale? Durante la ventana de tiempo Del Void Eruption Tenemos una nueva habilidad Que es el Void Ball Que será nuestra prioridad Número uno En la rotación ¿De acuerdo? En esta build La vida número uno Void Ball Y luego el Death Y el Mind Blast ¿De acuerdo? A partir de ahí Siempre obviamente Consumiendo de Boring Play Que también es una habilidad Importantísima en nuestra rotación Siempre que estemos dentro Del Void Eruption La tendremos que usar a CD Para hacer que el Void Eruption Dure más ¿De acuerdo? Y siempre que no estemos Dentro de Void Eruption Pues simplemente La iremos consumiendo Para mantener el uptime En el bicho O sea que no se pierda el debuff Y que no capeemos sanity ¿De acuerdo? Y ya está Bien Otra cosa súper importante Dotear Dotear es la clave Para hacer mucho DPS Con el SP Sobre todo en packs grandes ¿Vale? Obviamente en un boss Tenemos claro que siempre Tiene que estar doteado Pero ¿Cómo doteamos en packs grandes? En packs de muchos enemigos Pensar que el Shadow Crash Solo dotea a 8 enemigos ¿De acuerdo? 8 Y además prioriza objetivos no doteados Imaginaos que hay un pack En el cual hay 10 enemigos ¿Qué tendremos que hacer? Primero dotearemos A 2 enemigos Con nuestro Vampiric Touch Y luego tiraremos nuestro Shadow Crash ¿De acuerdo? Y así tendremos 10 enemigos doteados Esto es súper importante Siempre hay que dotear A todos los enemigos Obviamente si hay un pack De 50 bichos De los cuales 30 Tienen muy poca vida Pues no vamos a dotear todo Dotearemos a los 3, 4, 5 O 8 enemigos Que sean más importantes Y luego ya tiraremos un Shadow Crash Para dotear al resto Lo que se dotee bien Y lo que no Pues mala suerte ¿Vale? Pero es súper importante Dotear los máximos objetivos posibles Con Shadow Crash Hay un pack muy grande ¿Qué podemos hacer? Tiraremos un Shadow Crash Mientras el tanque está puleando Nosotros tiraremos Fade Para no generar agro El tanque seguirá juntando Mientras va juntando Vamos casteando Unos cuantos Vampiric Touch A los objetivos más principales Entramos en CDs Dentro del Void Eruption Power Infusion Y ya veréis que pronto Nos volverá a llegar Otro Shadow Crash ¿Vale? Los CDs del principio O sea, los dos del principio Los vamos a mantener Gracias a renovar con el Void Ball Y con el Shadow Crash Dotearemos a ocho objetivos nuevos Y tendremos los ocho del principio Más los ocho del final Más los Vampiric Touch Que hemos metido En mitad de esos dos Shadow Crash ¿Vale? Así que tendremos Pues 20 enemigos doteados De forma muy sencilla ¿De acuerdo? Bien, ¿Cómo jugamos esta build? La rotación es muy simple Aquí abajo vais a ver Cómo funciona ¿Vale? Primero siempre dotearemos Podemos empezar con Shadow Crash En AOE Tiraremos doble Mind Blush Entraremos en Void Eruption Power Infusion con el Trinket Tiraremos la Pet Y ahora Void Ball Ahora prioridad ¿Vale? Mind Blast Mind Blast El Death Void Ball Tenemos otro Death Devoring Plague para consumir Mind Blast Void Ball El Plague Mind Blast Void Ball El Plague Mind Blast El Death que nos vuelve Void Ball El Plague Shadow Crash siempre hace D Mind Blast Void Ball Mind Blast El Plague de nuevo Aquí no tenemos nada Mind Games Void Ball Death El Plague Mind Blast Void Ball Void Ball que vuelve Mind Blast Lo veis No es una prioridad Ya nos quedamos sin nada Un Mind Fly Y ahora un Void Ball Antes de que se caiga Y bueno Hemos hecho nuestra rotación Que podemos hacer ¿De acuerdo? Y ahora Fuera de CDs Pues vamos a seguir con lo mismo Lo único que quitamos Al Void Ball Void Ball De la ecuación ¿Vale? Volve el Shadow Crash a CD Mind Blast Mind Blast Mind Fly El Death que ha vuelto Mantenemos el Debuff Otro Death Mind Blast La Star la podemos usar también Tampoco tiene mucha prioridad Pero la podemos usar como Filler Vuelve la Pet de un minuto La tiramos Y ahora tenemos que tirar Lo que hemos dicho Todos los Mind Blast Y todos los Death posibles Dentro de la ventana de la Pet Si os fijáis Cada vez que tiro uno de ellos Aumenta el tiempo ¿De acuerdo? Así que bueno Básicamente es así como se juega La rotación de Void Eruption En AoE ¿De acuerdo? En Single Target Es exactamente lo mismo Lo único que Intentaremos Gastar Los Tier Que aún no hemos hablado de ello Ahora lo hablaremos En Pains En lugar de Shadow Crash ¿De acuerdo? Bien Vamos a hablar del Tier Para que entendáis como funciona El Tier nos pone Unos debuffos Cada vez O sea más bien Un buffo Cada vez que el Death Nos hace daño a nosotros Porque cuando tiramos el Death Esta habilidad rojita Nos devuelve Como un daño a nosotros ¿Vale? Ya habéis visto que ha subido a 6 Cada vez que tiramos un Death Sube 3 stacks Aproximadamente Casi 7 Son 3 De De este buffo ¿De acuerdo? Este buffo lo que hace es que El Shadow Crash O El Shadow Warpaint Peguen muchísimo más ¿Vale? Entonces En AoE simplemente lo gastaremos Tirando Shadow Crash A CD Cada vez que llegue el Shadow Crash Lo tiraremos Y haremos mucho más daño Con el Shadow Crash En Single Target Pierde bastante prioridad El Tier La verdad Porque no tiene mucho valor En Single Target Pero sí que Lo podemos usar como Filler Cuando por ejemplo No tengamos nada que usar Podemos tirar Un Pain ¿De acuerdo? Este El Dot Individual No el que he dotado Sino el Dot individual Lo tiramos Y ya veréis Que se me van a consumir Las cargas ¿Veis? Lo acabamos de consumir Y acaban de pegar bastante más ¿De acuerdo? Vale Voy a hablaros ahora Un poquito de la De la build Del Dark Ascension La de un minuto ¿Vale? La forma de jugar Es exactamente la misma Que antes Lo único que ahora No tenemos Nuestro CD Dos minutos ¿De acuerdo? Así que ¿Cómo sería Aquí la rotación? Pues igual Lo único que ganamos El Void Torrent Y perdemos el Void Ball Así que nuestra prioridad Sigue siendo la misma ¿Cómo sería un Opener? Tiraríamos siempre El Dot primero Tiraríamos la Pet Entraríamos en nuestro CD De un minuto Tiraríamos El Power Infusion Y aquí empezamos A tirar Todos los Mind Blast Y todos los Devoring Plague Posible Y meteríamos el Torrent También a CD El Torrent Siempre tenemos que tener Activo un Devoring Plague ¿De acuerdo? Así que No tendría mucho más ¿Vale? Simplemente Seguiremos usando Las habilidades a CD Como hemos hablado antes En plan Con la misma orden Orden de prioridad El Devoring Plague El Mind Blast Los Death Cuando no tenemos nada Pues el Mind Games Podemos tirar un Mind Flague Para afiliar Porque no hay nada más Mind Blast Devoring Plague El Death Salta otro Death Lo tiramos Tenemos otro Death más Lo tiramos Mind Blast Ya lo veis Que al final Es lo mismo Lo único que esta rotación Es un poco más lineal Que la otra Ya que no tenemos CDs de 2 minutos Que nos añade una habilidad nueva Simplemente Cuando tiramos los CDs De un minuto Simplemente tenemos que Seguir haciendo La misma rotación De Mind Blast Death Devoring Plague Torrent Etcétera ¿De acuerdo? Bien A nivel defensivos ¿Qué tenemos con el Sacerdote Sombras? A nivel defensivos La gente se cree Que es una clase Muy blandita Pero porque no lo juegan Bien ¿De acuerdo? Tenemos bastantes Bastantes cosas defensivas La primera tenemos por aquí Bueno la primera es La build de versatilidad ¿De acuerdo? Nuestra build de versatilidad Nos va a dar una supervivencia base Ya muy buena ¿De acuerdo? Aparte de eso Por talentos Te llevaremos este talento Que lo que hace Es que nos pone Una absorción de healing Cuando tenemos El 100% de vida O sea Que tendríamos Un 110% de vida Estos son cosas Muy positivas Ya que ese 10% de vida extra Nos permite siempre Estar mucho más tiempo Por encima del 90% de vida Y mantener El adorno ¿De acuerdo? El buffo del adorno ¿Qué más? También tenemos Un defensivo pasivo Que cuando bajamos Del 30% de vida Nos pondrá un escudo ¿De acuerdo? Que también es súper importante Tenemos por aquí Un 3% de reducción De daño mágico ¿De acuerdo? De base también Luego Lo más importante Con lo que hay que jugar Este talento Que lo que hace Es que cada vez Que nos tiramos Una cura O un flash heal Nos pone un 10% De reducción de daño Durante 10 segundos Y este talento Que cada vez Que nos tiramos El fade Esta habilidad aquí También nos reduce Un 10% El daño Que recibimos Durante 10 segundos Eso nos permite Tirarnos una cura Tirarnos un fade Y ahora mismo Tenemos aquí activo Un 20% De reducción de daño Cada 20 segundos Lo podemos tirar El de la cura Lo podemos tener 100% de item Mientras tengamos mana Que ya veis que no consume Casi mana Ya veis que lo puedo tirar Todo el rato Y puedo tener esto activo siempre Y el fade Cada 20 segundos Gracias a los talentos Que llevamos por aquí ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos aparte de esto? El escudo Nos podemos tirar Nuestro propio escudo Yo me tiro Cura Fade Shield Ahora mismo tengo 70k de escudo Más el 20% De reducción de daño ¿De acuerdo? O sea que es una clase Que si preveemos Preveemos bien El daño que nos va a entrar Podemos mitigar muchísimo ¿Que va a venir un daño Todavía más grande? Tenemos el Prayer ¿De acuerdo? El Prayer nos aumenta Un 40% de la vida En cuanto lo use Tengo 1,2 millones de vida Más mi cura Más mi shale Más mi fade Ahora mismo soy muy duro ¿De acuerdo? Que viene un daño letal Algo que es demasiado fuerte Tenemos el dispersion ¿De acuerdo? Cada 2 minutos Tenemos una habilidad Que nos reduce el daño Que recibimos En un 75% ¿De acuerdo? O sea que es Un CD muy muy fuerte Así que defensivamente Tenemos bastantes cosas Muy buenas ¿De acuerdo? Simplemente tenemos que jugar Muy bien A prevenir el daño Más que en curarlo O lo que sea Hay que prevenirlo ¿De acuerdo? Viene un daño En 3 segundos Me tiro la cura Me tiro el fade Me tiro el shale Esto lo puedo repetir Cada 20 segundos Por lo tanto Estoy muy bien ¿De acuerdo? A nivel de utilidad ¿Qué tenemos para el grupo? Lo primero que tenemos Que tenemos que tener claro Es que tenemos estamina Es un 5% de vida A todo el grupo ¿Vale? Esto nos ayuda muchísimo A nivel defensivo A todo el equipo A todos los miembros De nuestro grupo Vamos ¿Qué más? Tenemos el Vampiric Embrace Esto es una cura A todo el grupo Que cura en proporción Del daño que hacemos ¿De acuerdo? Además tiene un minuto y medio De CDs Está bastante bien ¿Vale? Lo que tenemos que hacerlo Normalmente es usarlo Con nuestros CDs En una ventana Que haya un daño Relativamente alto Al grupo ¿De acuerdo? Esto nos ayuda bastante Y aparte Coño Al healer le va a ayudar muchísimo ¿Vale? ¿Qué más? Tenemos el Mass Dispel El Mass Dispel Es cierto que lo han nerfeado Y ahora es cada 2 minutos Pero sigue siendo una utility Que puede servir En algunas ocasiones ¿De acuerdo? No es la mejor del mundo Pero sigue estando bastante bien Tenemos el Power Infusion También Le aumenta la servida A nosotros Y también a un compañero ¿De acuerdo? Es cierto que antes También está un pelín nerfeado Ya que antes duraba 5 segundos más Pero sigue siendo muy bien ¿Vale? O sea, muy bueno Y lo último Que es una habilidad Súper importante Es el Mindsuit ¿De acuerdo? Esta habilidad aquí Esta habilidad nos permite Hacer skips De muchísimos packs Sin necesidad de tirar Poción de Invisibilidad Ni nada No sé Se me ocurre Por ejemplo Trono de las Mareas Aquí este pack Le metemos Mindsuit Y podemos pasar Todo el grupo por el lado Muro Sunrise Nos venimos A la parte de aquí Y le metemos Mindsuit A este bicho Podemos pasar Sin ningún problema Mindsuit a este bicho Podemos pasar Sin ningún problema Nos permite hacer Muchísimos skips ¿Vale? Everbloom ¿Vale? Aquí Todo este pasillo Le podemos meter Mindsuit a esta abominación Abominación Mindsuit a estos dos bichos A la patrol A los de aquí A todos los berserker de aquí Y podemos pasar Con total libertad Sin tener que tirar Poción de Invisibilidad Nosotros Y todos nuestros compañeros Obviamente Para nosotros mismos Todavía tiene más valor Ya que con el Fade Que también reduce El rango que nos ven Los enemigos Más el Mindsuit Prácticamente podemos pasar A melee de un bicho Y no nos ve ¿De acuerdo? Así que muchas veces Nos podemos ahorrar Esa poción de Invisibilidad Y usar nuestra propio Mindsuit Más el Fade ¿De acuerdo? Así que Tenemos bastante utilidad Para el grupo Y eso nos puede hacer Acceder a bastantes piedras Sobre todo En semana de Bursting Ya que con el más Dispel Podemos quitar los debuffos De todo el grupo Cada dos minutos Y con esto Doy por concluida La guía De sacerdote sombras Para el parche 10.2.5 De Dragonflight Recuerda que estoy Todos los días en directo En mi canal de Twitch Para resolver cualquier duda Y no olvides Suscribirte al canal Para estar al corriente De todo el contenido didáctico Que publicaremos ¡Gracias!